Nos encontramos hoy reunidos en este acto por un interés y deseo en común que nos moviliza como argentinos. Reafirmar nuestra convicción de que algún día dejaremos de pensar en nuestras madrinas como un sueño imposible. Es un día de evocación y reflexión. Muchas cosas nos unen a madrinas, el derecho, la geografía, la historia, el pasado. No es un capricho argentino reclamar la soberanía sobre ellas. Es una historia de usurpación y de arrebato, pero sobre todo una herida abierta en el corazón de los argentinos. Porque muchos soldados murieron por defender ese suelo, a la que flameara nuevamente allí nuestra bandera. Nuestros héroes de Malvinas merecen un reconocimiento por su entrega a este edificio. La mejor manera de inventarlo es recordándolos. La Argentina reclamó en los foros internacionales su soberanía sobre las islas desde 1833. Nada hacía pensar que la dictadura que comenzó por la tarea de destruir toda soberanía popular, territorial y patrimonial, encabezaba una lucha armada en nombre de la patria. Los argentinos despertamos un 2 de abril de 1982 con la noticia de que se había emprendido una comitienda armada para recuperar las islas malvinas. La ocupación estaba prevista para mediados de 1982, pero el gobierno de la dictadura la adelantó con la consecuente improvisación y falta de un correcto análisis internacional de la situación. El gobierno militar consideró que Inglaterra negociaría una pacífica retirada de las islas malvinas y que Estados Unidos se mantendría neutral ante el reclamo armado argentino. Así, incentivados por una feroz publicidad, miles de personas se acercaron a apoyar la operación militar. La censura prohibió emitir comentario jurídico al gobierno y se prohibió la música en inglés para difundir una imagen más realista. El primero de mayo, Gran Bretaña inició los bombardeos en Puerto Argentino, capital de Islas Malvinas. Y dos días más tarde, hundía el crucero general Belgrano, que se encontraba fuera de la área de exclusión fijada por ella misma, causando muchos muertos y desaparecidos. Las negociaciones habían fracasado y el gobierno ocultaba información. La prensa argentina informaba que se ganaba la guerra. El 15 de mayo, los soldados británicos, profesionales y sus aliados, equipados con tecnología de avanzada, desembarcaron en Malvinas, donde nos esperaba un ejército de jóvenes de 18 años, mal equipados y peor alimentados. El 14 de junio, se firma la rendición y retirada de las Islas Malvinas por parte de Argentina. El salto final de la guerra fue la reocupación de los tres archipiélagos por parte del Reino Unido y la muerte de muchos soldados argentinos. Somos conscientes de que estamos en deuda por cada soldado de nuestra patria, que derramó su sangre en este territorio. Pero nunca dejaremos de reclamar lo que nos pertenece. Convencidos, desde lo más íntimo de nuestro ser, que las Islas Malvinas son y serán argentinas. Y así debemos transmitirnos a la nueva generación. Muchas gracias.